¡Suscríbete al canal! Para Argentina, Croacia Aérea, César Falistoco, como no podía ser de otra manera, su director, presenta aquí en Pergamino Vuela 2011. Para nosotros es un gran, gran honor que nos abran las puertas, siempre digo eso, digamos, si bien el cielo es de todo, digamos, cada pueblo, cada ciudad nos abre una puerta y nosotros vamos a invitarlos a volar con nosotros. La propuesta de la escuadrilla es exactamente eso, una excusa para que vuelen con nosotros, dejen volar su sueño, su espíritu y disfruten de la música. ¡Suscríbete al canal! César Falistoco, director de la escuadrilla argentina de Croacia Aérea, presenta aquí en Pergamino Vuela, Pergamino Voló, la escuadrilla voló, todos contentos y bueno, todos volamos. Y seguimos en el aire. César, muchísimas gracias nuevamente y esperamos volver a encontrarnos en el próximo encuentro. Seguro que sí, siempre nos vamos a estar encontrando porque Angarex va a acompañar toda la aviación deportiva, toda la aviación comercial, toda la aviación civil y nosotros estaremos en algún lugarcito todo eso, o sea, en algún lugar del corazón de Angarex. Y ahí Angarex estará junto a ustedes. Señoras y señores, continuamos con muchísimo más Pergamino Vuela 2011. ¡Suscríbete al canal! Más de un año de trabajo, duro trabajo, muchos años que el aeroclub de Pergamino no se vestía de fiesta como lo hemos visto este fin de semana. Contame, ¿cómo hicieron? Digamos, los que arrancamos con esto somos cuatro, muy distintos, que nos gustan cosas muy distintas, pero que nos llevamos muy bien los cuatro. Todo este año laburamos mucho, mucho, mucho por momentos, deseamos en qué nos embarcamos y hoy realmente nos damos cuenta por qué fue, porque realmente vale la pena. Bueno, la palabra de Soledad Grasso, una de las organizadoras de esta magnífica fiesta que tuvo la ciudad de Pergamino y que esperamos se repita en el año 2012. Sin lugar a dudas, el 2012 esperamos que vengan todos a Pergamino Vuela. Bueno, por último, el agradecimiento por habernos invitado a participar de esta fiesta junto a ustedes. No podían faltar, son el primer programa aeronáutico del país. Muchas gracias por venir. En este festival, como en tantos otros, quedó demostrado que cuando se quiere construir un avión se puede, cuando se quiere crear una escuadrilla de acrobacia civil se puede, y cuando se quiere organizar una fiesta como el Pergamino Vuela 2011 se puede, señores. Que no le quepa absolutamente ninguna duda. Queridos amigos de toda América Latina, hasta aquí hemos llegado hoy. La semana que viene estaremos compartiendo más material que nos ha quedado afuera de esta media hora, así que nos estaremos esperando para seguir compartiendo juntos esta inexplicable pasión por el vuelo. Y recuerde que hoy es el día que tanto le preocupaba ayer, y que lo mejor siempre está por venir. Muchísimas gracias por haber volado junto a nosotros. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!